Cada minuto que pasa se complica más la situación para los nueve mineros atrapados en la mina Cabeza de Negro. Cada vez se deshidratan y se deprimen más. Desde el exterior a través de una manguera reciben oxígeno, medicinas y alimentos. Sus familias les envían mensajes de aliento, pero ya son cinco los días que permanecen bajo tierra, luego que la mañana del jueves un derrumbe de piedras y rocas los aisló. Han estado avanzando a través del laboreo y de pronto encontraron y atravesaron una falla. Han seguido trabajando y la falla al ser perturbada por la abertura se ha accionado y ha generado el derrumbe. El socavón tiene 280 metros de largo y los mineros se encontrarían atrapados a 200 metros de la boca mina. Durante las labores de rescate otros derrumbes habrían disfrutado del avance. Este es un rescate de alto riesgo por el tipo de roca que hay en esta zona de Ica. Este rescate tiene que tornarse de esa forma artesanal. Es menos impactante el macizo de trabajar en forma artesanal que con un equipo. Un equipo pesado. Porque perturba la estabilidad del macizo. A la mina han llegado rescatistas, ingenieros y hasta un experto que participó en el rescate de los 33 mineros en Chile. Según los especialistas, sacar a los mineros tomaría por lo menos dos días más. La desesperación ha hecho que caben desde adentro en busca de otra salida. Algunos han hablado de la posibilidad de ingresar por una excavación vertical llamada chimenea. ¿En qué posición? ¿Marcaríamos cuál sería la dirección de la chimenea? De repente lo hacemos y estamos ubicándonos en otra posición. O sea, topográficamente no estamos ubicados. Es muy arriesgado. Yo pienso que sí. Salvo que se tengan los planos, ¿no? Este caso ha llamado la atención del mundo y diferentes medios extranjeros dan cuenta de ello. Los trabajos de rescate continúan. Ahora solo queda esperar.